Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! Ayudemos a Semillitas a completar el grupo. Eso es un piano. Y una guitarra. Hmm, piano y guitarra son instrumentos. Así que estamos buscando que salga un instrumento para completar el grupo. ¿Una media? ¡No! ¡Una media no es un instrumento! Trata de nuevo, semillitas. ¿Qué tal una fresa? ¡No! ¡Una fresa tampoco es un instrumento! ¿Qué podrá ser? ¡Un acordeón! Piano, guitarra y acordeón son instrumentos. ¡Completamos el grupo de instrumentos!